San José María Y el cariño entre las familias Mucho cariño Él fundó el Opus Dei para mí es mi padre Para mí es una inspiración ya que él fundó mi colegio Mi patrona de mi familia y siempre le pedimos cosas a él Es como un pastor que nos guía por el buen camino Y vengo todos los años a sus misas Un padre con buen humor, cariñoso, al mismo tiempo exigente Un santo Es una persona a seguir, es un santo muy importante Sacerdote enamorado de Dios Un santo muy especial y en el fondo era alegre Con santidad en medio del mundo El santo de las cosas sencillas Alegría sería como escribiría San José María Que con buen humor puede llegar al cielo Yo creo que una persona generosa, siempre generosa con los demás Tenía mucho amor con todas las personas San José María para mí es educación Que era amoroso Y que nos quería mucho Significa haber descubierto mi cristianismo Que ayuda a las personas cuando están en la noche Te cuida cuando tienes miedo, rezas algo y te va a acompañar Era muy buena persona Como un ejemplo a seguir de todos nosotros Buen humor San José María para mí es amor Un santo Para mí es muy trabajador Alegre, esfuerzo San José María es un ejemplo de santidad y de alegría para todos los católicos Para mí San José María es un ejemplo del mundo moderno Y una compañía Porque en el fondo siempre pienso que es lo que haría él en mi lugar en todos los días ¡Gracias! 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 Gracias.